Es que esta marca le iniciamos un procedimiento a British Petroleum, a BP, por publicidad engañosa, porque ellos dicen al consumidor que dan 42 kilómetros más por un tanque que tú llenes con ellos, esto es totalmente falso, no hay manera de probarlo, es una publicidad engañosa que ya con nuestros laboratorios y en coordinación con los laboratorios de aduana hemos venido determinando que esta aseveración no la pueden hacer. Pero no es la única publicidad engañosa que estuvimos nosotros contraatacando legalmente este fin de semana, así como ellos dicen que dan 42 kilómetros más por un tanque de gasolina en rendimiento. Está Vips, que parece que nos vende un chile relleno a 35 pesos, cuando a 35 pesos da la chela si le compras el chile y no sabes ni a cómo te lo va a dar el chile. Esa es publicidad engañosa. Viva Aerobus, que vuelas a cualquier lado por 39 pesos, pues por 39 pesos ni en el suburbano. Sin embargo, con la letra muy chiquita, que no se puede ver, dice Mastúa, Mastúa. Esa es publicidad engañosa. Y también hacemos un llamado a quienes hayan sido engañados por Sony, porque hizo un anuncio en el cual un nuevo equipo de sonido lo promovía a un precio muy, muy bajo, pero con unas letras microscópicas decía que a los 10 primeros que compraran. Sin embargo, hacía semanas que los 10 primeros ya habían comprado y ellos seguían engañando al consumidor con esta publicidad y les pedimos que llamen al 55 55 688722, el teléfono del consumidor, para sumarlos a una acción colectiva en contra de Sony, quien no quiso seguir respetando ese descuento a pesar de que continúa manteniendo la publicidad. Casos de empresas muy grandes que en vez de ayudarnos a los consumidores después de la pandemia y durante esta crisis que a muchos ha afectado, pues estos parecen querer abusar para recuperarse rápidamente.